La tapa la creó Vicky Valentín. Yo le di la total libertad para que ella trabaje a su gusto, digamos. Como el libro se llama El mar que llevo dentro, se inspiró, digamos, en esa que es un verso de una poesía a su vez. Entonces, bueno, se inspiró en la frase y pudo llevar a través de esa esencia y de su manera de trabajar y de muchos colores, digamos, lo que refleja todo el poemario, que cierra metafóricamente con esa frase. Así que la verdad que estoy súper agradecida de ella porque hizo un trabajo hermoso. El editorial no suele trabajar con ilustraciones, sino con fotografías. Y bueno, me dio la posibilidad de elegirlo y eso la verdad que es muy valorable. Así que contenta con eso. Llegué al editorial a través de una convocatoria que se hizo el año pasado de la editorial Niña Pez, independiente de Buenos Aires, que abrió una convocatoria a concurso para un libro que se llamó Poesía desde el encierro, que eran escritos en cuarentena. Quedó seleccionada, entonces soy publicada en esa antología y la editora me da la posibilidad de mandar mi propio material para editar una obra propia. Bueno, después de un tiempo de escribir y de revisar y de tratar de armar, por así decir, de compaginar un libro, después de varios meses decido mandar ese material. Obviamente tenía que ser evaluado porque la editorial trabaja de una manera que, si bien es independiente y está abierta todo el año a la convocatoria de escritores, bueno, ellos tienen consignas con las que trabajan, entonces tiene que cerrar, digamos, con el lema o con estos puntos con los que trabaja la editorial. La consigna principal son libros para un mundo mejor. Bueno, entonces, bueno, nos encontramos con libros que tienen impronta educativa, también con ficción, con poesía, trabajan bastante a nivel federal. Bueno, después de que se evalúa el material y les pareció acorde y les gustó, me mandaron una devolución que la verdad que fue muy amena, muy cercana, hermosa, la verdad que les gustó, les gustó mucho. Entonces, bueno, empezamos el proceso que lleva su tiempo porque lleva proceso de corrección con la correctora que tiene la editorial, que es Mariana Kruk. Ese material va y viene y digitalmente, digamos, porque, bueno, no tenemos la posibilidad de trabajarlo juntas físicamente. Bueno, el proceso de corrección ya pasó y ahora estamos en proceso de prueba de galera, que se le llama, que a mí me la mandan digitalmente, pero que se trabaja en la editorial en formato físico, digamos, eso ya tiene en el libro. Va a ser que ahora estamos en la última revisión y ya en proceso de preventa. ¿Qué significa preventa? Que el libro se empieza a ofrecer, digamos, y a un precio un poco menor que si después se compra a través de la página digital de Niña Pes. Entonces, bueno, yo estoy en eso, digamos, cualquier persona que se quiere contactar conmigo lo puede hacer, que quiera adquirir el libro y, bueno, nos ponemos de acuerdo en cómo realizar esa venta. De las poesías que forman parte de la obra, que, como bien dijiste, es un poemario, hay dos poesías solamente que fueron escritas en cuarentena y todas las demás en este proceso de escritura, algunas que ya tenía y otras que fueron surgiendo, la mayoría. Mi proceso de escritura siempre está ligado con la lectura. Hay mucho trabajo ahí, porque cada palabra está elegida por algo, nada es al azar. Mi objetivo es que después de la lectura algo se mueva, digamos, dentro de uno. En la poesía yo creo, y en todo tipo de texto, hay en algún punto algo que es autorreferencial. Siempre, porque hay una impronta del escritor y que tiene que ver con su personalidad, con su visión del mundo, con su manera de caminar, digamos, durante la vida, de ir desarrollándose. Entonces, siempre algo hay. Quizá las personas que más me conocen puedan ver cosas que otros no, y ahí está la magia. Y que en cada lectura se va resignificando la obra, y que pasa de mano en mano, y que no es lo mismo leerlo ahora que de repente es lo mejor leerlo dentro de dos o tres años. Lo vivo de una manera mágica, muy especial. Cuando se comunicó la editora conmigo fue una alegría inmensa, y que a su vez es como que decía, no, no puede ser, porque a veces uno dice, no, ¿cómo? En la sorpresa, porque es cierto, o sea, es una editorial que trabaja con, ya te dije, con personas que son de todo el país, que por ahí no son conocidas, y te abren una puerta inmensa. Me ha pasado que después otras editoriales empiezan a contactar con vos, otros escritores, escritoras, ahora formo parte también de un proyecto a nivel federal que lo lleva a cabo Fede Baggini, en Buenos Aires, que se llama De la jerga ajena. Él es, digamos, narrador, entonces hace poco ha narrado en su canal de YouTube, en su ciclo Poesías Mías. Y, bueno, una cosa lleva a la otra. Y realmente sí es un proceso mágico y una oportunidad muy grande y un sueño que se cumple, que tengo desde que me acuerdo, digamos, de muy chiquita.